Y más allá de que la situación se haya relativamente tranquilizado en Ecuador a partir de la crisis que llevó a que el presidente de hecho Daniel Novoa tenga que garantizar un estado de sitio y declarar una guerra interna contra las pandillas, la situación a nivel político continúa algo complicada. De hecho, el hijo de la vicepresidenta de Ecuador ha sido detenido a las últimas horas por supuesto tráfico de influencias. Fue la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción de la Fiscalía Ecuatoriana liderada por el fiscal Leonardo Alarcón, la cual ejecutó una serie de allanamientos en Quito y en Cuenca en el marco de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia. En este contexto fue detenido Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. El hecho fue confirmado por el propio organismo que lleva a cabo la investigación a través de sus redes sociales. En el operativo se hace efectiva la orden de detención contra Francisco Sebastián por su presunta participación en el hecho investigado por la Fiscalía. Ahora, asimismo se comunica que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica, los allanamientos y detenciones se llevan a cabo en el marco de la causa denominada Nene, mediante la cual se investiga el tráfico de influencias en el Estado. Ahora bien, ¿quién es el hijo de la vicepresidenta de Ecuador, esta mujer que estamos viendo en imágenes? ¿Quién es el hombre que resultó ahora detenido? Sebastián Barreiro Abad es abogado por la Universidad de Cuenca, también es máster en alta dirección empresarial, según se desprende de su cuenta de LinkedIn. Un artículo periodístico publicado en el diario Expreso reseña además que Barreiro fue certificado y acreditado por el Consejo de la Judicatura como mediador en temas laborales, societarios y sociales. Resta ver si esta detención en particular, la investigación en curso que se está llevando a cabo, tiene algún impacto en la imagen para la población del presidente, Daniel Novoa Asin, quien está manejando un fierro caliente, podríamos decir, porque la situación en Ecuador es realmente delicada. Gracias por ver el video.